Te malento, te malento para todas las ladies presentes aquí La canción se llama Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos me llevas al infinito Al omir tu voz y al ver tu cuerpo bonito Como tú no hay dos me llevas al infinito Al omir tu voz y al ver tu cuerpo bonito Quiero conocer cada rincón de tus líneas y sobre mi pecho con ella Estoy con la nena más linda Estoy con la nena más linda Quiero salir contigo, dime qué día Y cancelo los planes que ya tenía Tu Vicky quedé maravillado Ese cabrinar, esa sonrisa, ese apiento con tu ser me tiene enamorado Tu voz, tus historias, tus planes, tus gestos, detalles que llevo en la memoria Y por habernos apreciado a esta vida Yo siempre agradezco a mí Yo te espero lo que tengas Y este sentimiento que crece por ti Y el Mikey lo detenga Demasiadas horas y tu presencia cerca Lejos de ti, my love, favor y todo me afecta Mucho tristeza y mucha, pero yo te quiero a ti Y si ya tenés a alguien, pues qué mal por mí Si sigo aquí, apreciando tus pasos, tus huellas Deseando estar al lado de cada una de ellas Como tú no hay dos, me llevas al infinito Al oír tu voz y al ver tu cuerpo bonito Como tú no hay dos, me llevas al infinito Al oír tu voz y al ver tu cuerpo bonito Quiero conocer cada rincón de tus líneas Y sobre mi pecho con él Que estoy con la nena más linda Si, que estoy con la nena más linda Como tú no hay dos, me llevas al infinito Al oír tu voz y al ver tu cuerpo bonito Como tú no hay dos, me llevas al infinito Al oír tu voz y al ver tu cuerpo bonito Quiero conocer cada rincón de tus líneas Y sobre mi pecho con él Ey, 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 que estoy con la nena más linda Si, estoy con la nena más linda Versos hay miles más para describir la belleza Que a nosotros nos abraza Créeme mujer que a mí Con la presencia tuya te sobra y me basta De todas las letras me quedo Con las que forman el credo de tu nombre Para conjugarlas con los detalles Que te ofrece este valioso hombre Dame la oportunidad de ser Ese beso más apasionado y eterno de tu historia Yo sueño con eso Despiértame y hazme conocer El sabor del amor en tu gloria Por eso he venido a preguntarte Si tú quieres ser mi novia ¿Qué dices? Por eso he venido a preguntarte Si tú quieres ser mi novia Ey, como tú no hay dos, me llevas al infinito Al oír tu voz y al ver tu cuerpo bonito Como tú no hay dos, me llevas al infinito Al oír tu voz y al ver tu cuerpo Quiero conocer cada rincón de tus líneas Y sobre mi peso que estoy con la nena más linda Si, que estoy con la nena más linda Ey, ey, ey Como tú no hay dos No hay dos Como tú no hay dos Hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, hay siete, hay ocho, hay nueve, hay diez Baby Yeah, yeah, yeah Gracias, gracias, gente Me gusta más, ¿eh?